La ciudadanía hace un esfuerzo importante en seleccionar y recoger selectivamente los residuos en sus hogares. ¿Qué se hace con estos residuos que recogemos selectivamente? Eso es lo que queremos mostrar este año en nuestra Semana de la Prevención. Como bien dice nuestro lema, residuo, materia prima, estamos hablando de materia prima. Eso supone que nuestra industria, nuestra economía, utiliza estos residuos como recursos y eso va a suponer que generemos empleo y nueva economía en nuestro territorio. La ciudad del 2009 En Maus ekin, el Karla Nihan denborazko dolar amagu, eta aleher guetan eta erantzuzketa ganetan inkusidez bakegu nola gure trasteak bigarren bizitzare izan dezaketen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!